vamos a resolver el examen aquí la primera parte era de falso y verdadero entonces esta donde nos dice si la paridad de interés no cubierta, se cumple ¿cuál era de interés? ¿cuál era de interés? ¿cuál era de interés? ah no, si se cumple entonces la tasa externa puede ser menor que la tasa de entonces no puede ser menor siendo que puede ser menor tenemos el despeje igual a y por ejemplo digamos que el porcentaje fuera fuera por ciento x 4% entonces entonces esto sería igual a 6% menos 5% en un caso se podría dar esto porque siempre y cuando la tasa tal y también como vemos el caso donde habían de la tasa ¿qué? la tasa de microestructura solo requiere la información de interés abierto para explicar las varicianas bueno aquí cobrimos la respuesta que es falso el enfoque solo solo requiere la información de interés abierto para explicar las varicaciones cambiarias recordando que el interés abierto primero las posiciones netas eran las posiciones largas y las cortas mientras que el interés abierto era igual a las posiciones largas más las cortas entonces o sea se podría decir que si se puede o sea si tenemos esta pero aquí es lo que se refiere al problema y la aclaración en el propio caso que solo requiere a la información esta parte si el interés es abierto se refiere al dato tal cual de que nos diga abierto es igual a 5 entonces si es así pues no nos sirve porque necesitamos la información que era la que era la base de siguiente el banco central puede controlar la política monetaria independientemente del régimen también la política monetaria en presencia de la movilidad de capitales y el riesgo de cambiar el riesgo de cambiar igual a cero nos dice que se cumple la fin así y también en la prefecta de movilidad de capitales se cumple la fin sin embargo en el en el régimen fijo y flexible se cumplen entonces esto no tiene nada que ver en realidad el banco solo tiene control cuando ya pasa bajo un régimen de tipo de cambio flexible un banco central puede controlar puede controlar la movilidad de capitales y la política monetaria es falso cuando tenemos tipo de cambio flexible si puede mover la política monetaria pero la movilidad de capitales tal cual tiene que ver aquí sería falso ahora vamos a siguiente este está un poquito más interesante más constante los errores nacionales este son los recursos que tiene invertidos en casa para llevarlos al exterior es posible que el tipo de cambio se quede sin cambio posible esto es lo importante de la clave es posible vamos a ver que pasaría digamos algo así de gráficas iniciales así entonces al estarse llevando recursos al extranjero es como si fuera una salida de capitales entonces sabríamos como lo decimos pero al invés en la salida de capitales entonces que tendría que pasar para que el tipo de cambio se quedara flexible bueno pues que la demanda de bienes de importación se desplazara para atrás y eso como podría pasar y el capital que salió se solía si eso se solía gastar en bienes en bienes de importación o sea digamos que él gastaba aquí y gastaba en bienes de importación pero se va a Estados Unidos se va a Estados Unidos entonces el el Elon ya no va a gastar en bienes de importación entonces la demanda de los bienes de importación va a bajar en la misma cantidad que la salida de capitales entonces en ese caso nos quedaremos con el mismo cambio obviamente hay casos donde no pero aquí la clave es que nos dice que si es posible el siguiente también está interesante en el modelo de flujos por la determinación del tipo de cambio es que aquí como lo dicté puede enrobar el tipo de cambio una entrada una entrada de capitales de un monto X donde todos estén en la compra de bienes comerciales de bienes comerciales la reacción del tipo de cambio la reacción del tipo de cambio en el tipo de cambio coma la cuenta de capital la cuenta corriente serán las mismas independientemente independientemente de la pendiente de la curva de demanda de divisas así tenga pendiente de la pendiente de la curva de demanda de divisas independiente de la divisa o sea básicamente lo que nos están diciendo es que el modelo de flujos nos dice que si hay una entrada de capitales igual a X lo que va a pasar en en el tipo de cambio en la cuenta comercial el efecto total en cada una y la cuenta corriente y la cuenta de capitales va a ser igual al tipo de cambio cuenta corriente cuenta de capitales una curva inelástica ¿verdad? ¿verdad? entonces ¿cómo se resolvería este? este sería si no contesté este aquí era verdadero vamos a partir de aquí tenemos la típica FXS sin embargo la de independientemente si la curva de demanda de divisas que esta sería la demanda de divisas si es normal o si es perfectamente inelástica bueno vamos a poner la otra aquí nos estarían diciendo que el efecto de una entre divisas es lo mismo en la curva verde que en la rosa entonces vamos a ver si es cierto entraron capitales X FXS más X este ok aquí ¿qué va a pasar? y todo se gasta en bienes comerciales aquí está esto es importante todo esto se gasta en bienes comerciales bueno vamos a ver varios casos déjenme borro esto para poder verlo en varios casos yo creo que las de verdadero y falso este era el más tricky FXS FMD nos dice que todo se gasta en bienes este no dice que el efecto es el mismo primero lo de siempre es que van a entrar capitales FXS más capitales pero todo se gasta en bienes importables entonces aquí en el primer caso vamos a decir que se lo gasta en exportables ¿qué pasa si lo gasta en exportables? si se lo gasta en exportables es que se lo está gastando en bienes susceptibles exportación es decir ya no exporta ¿en qué cantidad? en la cantidad de X entonces ¿qué va a pasar? en en la curva de demanda pues se va a regresar igual entonces va a terminar en el punto de equilibrio que si se fija en el punto de equilibrio es igual tanto inelástica como con algo de elasticidad y la cuenta corriente se queda sin cambio el cambio en la cuenta capital pues al final sin cambio porque se mantienen en equilibrio si todos se gastan exportables si todos se lo gastan importables se gasta este otra vez va a entrar capitales en el monto X FXS más X y al todo gastárselo en importables este lo que va a pasar es que va a haber ya no se va a importar entonces como ya no se va a importar pues ya va a haber menos demanda demanda de los bienes de importación entonces bajaría en la misma cantidad de de X esto nos daría un choque así con la nueva curva sin embargo en el en el en el en el inelástica pues no se mueve porque este a ver porque no se movería porque el aquí tenemos el tipo de cambio pues los dólares se van a mantener este iguales independientemente este de la oferta o sea porque es inelástica son inelásticos entonces no no independientemente de cuántas ofertas es lo que lo que van a demandar siempre entonces este van a coincidir también aquí entonces el cambio en cuenta de capital es igual a cero el cambio en cuenta corriente es igual a cero ok y que pasaría por ejemplo si si un medio se lo gastan en exportables si un medio en importables o un cuarto y tres cuartos o algo así lo que pasaría este o sea en realidad siempre tendríamos el mismo resultado porque digamos que si fuera un cuarto se movería un poquito más para acá esta pero y la de las demandas se movería un poquito para acá no tanto como en esta pero como quiera se movería y siempre estaríamos coincidiendo en la inelástica entonces aquí la respuesta es verdadera siempre y cuando se gaste en bienes comerciales esta es la la parte importante para que se cumpla porque si se los gastaran bienes no comerciales pues ahí ya habría efectos totalmente diferentes la mayor parte de la evidencia empírica sugiere que el tipo de cambio que comporta como que se comporta como el precio de un activo ante esta evidencia el tipo de cambio no responde en choques anticipados esto es falso este aunque se anticipen este ya yéndonos al enfoque de fundamentales este no importa si si son anticipados o no anticipados los choques de igual manera se van a absorber en el tipo de cambio y la otra la última en el molde del balance de cartera el tipo de cambio responderá a C3 paribus de manera negativa a cambios positivos en las tasas de interés interna recordando la derivación del balance de cartera habíamos llegado a que el tipo de cambio era igual a menos alfa menos beta por i menos i estrellita más b menos f entonces si esta sube si la interna sube pues el el tipo de cambio va a bajar porque aquí tiene el signo negativo en beta entonces esto es verdadero y pues esas sirenas de verdadero y falso muy bien ahora vamos a el primer abierto que era derivación de de pink básicamente aquí lo que era lo que había que recordar y de ahí partía todo era primero esto que la parida de interés no cubierta nos dice que los bienes son sustitutos perfectos este entonces los bienes o los activos son igual de buenos lo único que cambia es el tipo de cambio entonces aquí es el tipo de cambio futuro entre el tipo de cambio por uno más y estrellita y esto nos dice que son iguales o sea nuestro activo aquí es igual al de allá este multiplicado por lo que este el tipo de cambio de futuro entre el tipo de cambio de hoy entonces aquí hacemos procesos matemáticos esto sería básicamente una derivación sencilla y estrellita y aquí le vamos a restar uno esto nos conviene esto sería t más uno en lugar de t más uno voy a poner e uno e uno entre e entre e menos uno y esto nos daría e más i menos i menos más i estrellita entre uno más i estrellita esto salió porque este nosotros podemos hacer que uno sea igual a i más i estrellita entre uno más i estrellita entonces ya lo tenemos ahí y esto es igual a e uno entre e menos e ¿por qué? porque podemos hacer que que uno sea entre e y sacamos e de factor común entonces y como sabemos la otra fórmula importante aquí es que la tasa de depreciación es igual al tipo de cambio futuro menos el tipo de cambio entre el tipo de cambio pasado esta es una tasa de depreciación que es básicamente una tasa de crecimiento del tipo de cambio ¿por qué? ¿por qué es de depreciación? porque el tipo de cambio va al revés la precisión de nuestra moneda si el tipo de cambio tiene una tasa de crecimiento positivo eso quiere decir que nuestra moneda se está depreciando entonces esto podemos sustituirlo entonces tendríamos que uno más i menos hay aquí puse i menos uno menos i estrellita entre uno más i estrellita es igual a x entonces aquí el uno se va con el uno entonces tendríamos i menos i estrellita pasamos esto lo pasamos multiplicando es igual a x más i estrellita por x y esto tenemos que suponer que esto es tan pequeño que tiende a cero entonces de ahí partimos que x es igual a i menos y estrellita y esa sería toda la derivación ya nada más sería darle la intuición de que esta es la tasa de depreciación que los bienes son sustitutos y pues todo esto de que estuvimos hablando ahora vamos a al siguiente esto suena de verdadero y falso pero con justificación y nos pregunta en el modelo de balance de cartera bueno lo voy a poner aquí para que lo puedan ver en el modelo de balance de cartera la ecuación expresa el tipo de cambio en su forma reducida sólo en función de variables predeterminadas requiere que la movilidad de capitales sean perfectas no de hecho no de hecho un supuesto de este modelo nos dice que hay movilidad de capitales perfecta o sea justamente es un propuesto que nos dice esto entonces esto no se cumple lo que si nos dice es que hay riesgo cambiario que es lo que podríamos poner porque el modelo de balance de cartera nos dice que la PIC se cumple de paridad de interés cubierto es decir que la PIC no se cumple entonces eso sería en términos este cortos la solución de esto sería falso y sería esa argumentación ahora en el modelo intratemporal bueno lo voy a copiar otra vez en el modelo intratemporal de equilibrio general visto en clases la oferta de bienes no comerciales es perfectamente inelástica en el periodo uno y en el periodo dos el tipo de cambio real no responderá bueno aquí primero arancel este el arancel en el periodo uno esta es una aclaración que hizo el profesor entonces vamos a partir analizando con el modelo intratemporal ahí mismo dice entendemos que en el periodo uno el shock es que es un arancel y justamente habíamos visto ese ejemplo entonces si hay un arancel el precio o el arancel se ve afectado en el precio de las importaciones entonces esto va a ser que suba entonces hacemos el análisis de las bolitas entonces como subo el precio de las importaciones esto baja como el de las exportaciones como se consumen menos importaciones se consumen más exportaciones de igual manera los no comerciales esto va a ser que el precio de las blanco esto va a ser que el precio de los no comerciales suba aquí el profe me dio todos los puntos pero me me encerró esto yo creo yo me imagino que que a lo mejor hubo tenemos que poner algo así como el efecto ingreso que también podría bajar pero que sería ambiguo este resultado pero igual si te da todos los puntos pues está bien poner eso siempre recordando que el tipo de cambio real de equilibrio es igual al promedio ponderado entre el precio de los comerciales y aquí como aquí subiría las el pm porque ese fue el shock pero también subiría el pn entonces los efectos se podrían contrarrestar entonces aquí aquí el efecto es indeterminado en el primer periodo entonces en el periodo dos este en el periodo dos el consumo de todo va a subir porque ahora es más barato consumir respecto al otro este porque se hicieron más caros los precios del pasado entonces consumo más de todo entonces esto va a ser que mi precio de los no comerciales en el segundo periodo pues suba entonces como subió y en el segundo periodo no está el shock este de los aranceles voy a tener esto subida de ah no el pm se queda se queda fijo este me equivoqué aquí y el pm es el que el que va a subir entonces el tipo de cambio va a bajar el tipo de cambio baja este igual aquí yo no no sé en este en este análisis no sé nada de lo inelástico pero pues me lo puso bien entonces pues ahí a lo mejor podríamos poner un poquito más dicho lo que que la oferta de los bienes no comerciales es perfectamente inelástica entonces bajo la la demanda pues el precio sí pero subiría los exportables a lo mejor aquí pues no sé pero esta me la puso como correcta pero más o menos un análisis así es el que se tenía que hacer vamos a poner el otro o sea aquí básicamente es un modelo de flujos este por lo general se es tipo de cambio flexible entonces esto no es ninguna novedad aquí dice que utiliza gasto público esto sí es importante para contrarrestar las presiones presiones cambiarias derivadas de la pandemia el análisis que la mayoría hizo que creo yo se los puso bien fue esto hice ese o sea partimos del equilibrio y ellos dijeron que el gasto del gobierno fue con con un aumento en deuda una entrada de capitales sin embargo yo hice otro análisis y al principio me lo puso mal pero ya explicándoselo me lo puso bien que fue el siguiente que fue justamente el que hicimos en el final me parece que partimos teniendo nuestra gráfica en el equilibrio en el equilibrio y yo yo interpreté como una entrada de capitales por decirlo así el gasto público sin embargo como el gasto público este o aquí el gasto público yo supuse que lo financió de lo que el gobierno solía gastar en bienes no comerciales o sea se cuenta que yo no puse que se endeudó sino yo puse que hubo una redistribución de pues de ingreso porque quitaste de bienes comerciales para dárselo al gasto público entonces ese fue el supuesto que yo hice entonces al pasar esto pues terminaríamos con la misma función de oferta porque esto sería por acá y este sería por acá sin embargo todo lo que entró como gasto público yo supuse que se gastó en bienes importables en bienes que se hacían aquí entonces como todo se gastó en bienes que se hacían aquí nuestra curva de demanda también bajó en esa cantidad entonces como nuestra nueva curva de de oferta es esta y nuestra nueva curva de demanda es esta llegaríamos a un tipo de cambio más bajo pues pero también está el análisis que les decía a mis compañeros capitales y pues ahí la verdad es que era mucho más sencillo y más práctico hacerlo yo porque lo que dijo el profe en el examen me confundió pero pues igual me lo puso bien entonces no pasa nada y aquí pues ya tú puedes decir no pues entró se endeudó y se lo gastó en los comerciales ¿dónde quedó? pues abajo o puedes decir entraron capitales se endeudó pero todo se gastó en bienes exportables entonces la demanda se vuelve por acá y quedamos en el mismo punto o sea por ahí podría ir tu análisis y estaría perfecto ok ahora ya yendo al último aquí hay que básicamente es el efecto de una contracción monetaria con efectos fijos y efectos este que diga precios fijos y precios flexibles ya me anda confundiendo con echo thread entonces vamos a tener aquí vamos a poner aquí fijos fijos flexibles aquí vamos a tener el tiempo el M el M igual aquí vamos a empezar igual entonces ¿qué va a pasar con estas gráficas? vamos a decir que este es el tiempo 0 bueno más bien el tiempo 1 tiempo igual a 1 entonces vamos a tener esta oferta monetaria pa 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 y hay una contracción pum pa porque esta es así de repente no la controles y se mantiene igual pa 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 igual a los dos y luego nos dice ¿qué pasaría con la tasa de interés? vamos a poner aquí vamos a poner el tiempo y aquí vamos a poner el tiempo igual a aquí es donde ya empiezan a diferir los efectos que tenemos aquí con el en el las tasas de interés si van así se mantienen constantes sin embargo al subir este a bajar la oferta monetaria eso eso lo tienes que tienes que subir la tasa de interés de inmediato entonces la subes y se va ajustando con el tiempo así con por el supuesto sticky prices sin embargo en el de en el de flexibles aquí no porque todo el tipo de cambio se ajusta inmediatamente entonces la tasa de interés se mantiene sin cambio entonces ahí no es el gran problema los precios ¿qué pasa con los precios? precios de uno ahí está los precios aquí tenemos que recordar que la este oferta monetaria es igual a esto entonces si esto baja para mantener el equilibrio este también debe bajar entonces ya teniendo esto vamos a ver que que pues estaba relativamente constante llega al punto y se va ajustando lentamente y así sin embargo en el de precios de de precios flexibles aquí creo que no se ve bien déjalo lo pongo mejor es casi una línea recta y acá en el precios flexibles estaba así normal 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 y tuvieron que bajar de golpe y normal 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 los precios se ajustan inmediatamente entonces nada más es un choque y ya en el tipo de cambio aquí lo que va a pasar es que iba normal llegamos al choque donde está la contracción y pum se va a caer pero lo va a subir y lo vamos a mantener esto es en el tipo fijo recordando que en el tipo de cambio fijo siempre hay un overshooting o una sobrereacción entonces ahí se generaría la sobrereacción y luego lentamente se ajustaría al equilibrio en el en el de precios flexibles pues no es inmediato pum pum así tal cual aunque en realidad pues el tipo de cambio pues va variando yo me imaginaría que iría como que así bájalo entonces manteniéndose siempre este o acomodándose constantemente en el tiempo y pues ese era el el extraordinario la verdad no estaba tan difícil el problema o lo lo molesto fue este esto que te quitara puntos porque eso sí afectó a la mayoría y pues bueno sería todo espero les haya servido y pues mucho éxito en todo no no lo no 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 Gracias.